Lo más valioso que mi Dios me ha regalado es esta voz que más que mía es de mi pueblo si así cantando me he ganado su cariño seré feliz si cantando un día me muero esos aplausos que me brindan son mi vida tal vez son tantos que en verdad no los merezco pero les juro que si faltan algún día no habrá razón para querer seguir viviendo por eso quiero que el mariachi no se calle que le echen ganas no me importa que amanezca y si algún día el corazón ha de fallarme le pido a Dios que sea una noche como esta o como la de ayer al cabo como dijo Westinghouse ya borrachos Quiero decirles que no sé cómo pagarles y agradecerles lo que me siguen queriendo y ya lo saben de memoria mis amigos que yo les canto mientras sigan aplaudiendo por eso quiero que el mariachi no se calle que le echen ganas no me importa que amanezca y si algún día el corazón ha de fallarme le pido a Dios que sea una noche como esta y si algún día el corazón ha de fallarme y si algún día el corazón ha de fallarme y si algún día el corazón ha de fallarme En tierras americanas Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Vete, vete, vete En tierras americanas Perdedans Dios Podr cool Justices Pues eso Un domu En tierras Ser Para Un3 ¡Otro encerro los restos! Cuando pasaron tres años, mi brisnaste el cuaco enfermo Le faltaban manecillas pa' medirlo al segundero Cuatro derbis seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los fallos de la Unión Americana Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza De cuando el veterinario le devolvió la esperanza De billetes se ha forrado Y en Durango está su casa Y en Durango está su casa Y en Durango está su casa